Los recorridos pares 3 del Real Club de Golf Guadalmina, Sherry Golf y Granada Club de Golf han acogido una nueva cita del Pequecircuito de Andalucía 2014. En total, más de 240 niños menores de 11 años han participado en las pruebas. La Federación quiere agradecer al Real Club de Golf Guadalmina su ofrecimiento de ceder su campo un día más en el caso de que el número de niños inscritos en la zona B, Cádiz, Mediterránea y Málaga hubiese sido mayor y hubiese sido necesario ampliar la competición una jornada más para que ningún niño quedara fuera. En cuanto a la categoría alevín masculina, Adrián Alonso de Marbella Golf and Country Club con 32 golpes ha liderado la clasificación, mientras que Paula del Rosal de la Cañada y con 45 golpes ha sido la campeona alevín femenina. Pasando a los Benjamines de 9-10 años, Salvador Quiñones y Almudena Agüera, ambos también de la Cañada se han situado en primer lugar con 33 y 40 golpes respectivamente. En cuanto a los Benjamines de menos de 8 años, Sebastián de Soisa de Alcaidesa y Marta Aguilar de la Cañada han sido los campeones con 32 y 35 golpes. Tras la competición, Javier Núñez, vocal del Comité Infantil y Juvenil de la Real Federación Andaluza de Golf, ha asistido a la entrega de premios. Hay que destacar que María Torres de la Cañada y Mario Centeno del Real Club de Sevilla han sido los primeros clasificados en categorías especial con 31 y 34 golpes respectivamente en el campo de Sherry Golf. En cuanto a los alevines, Laura López de Costa Esuri ha entregado la mejor tarjeta entre las jugadoras benjaminas de 9 y 10 años con 43 golpes y Santiago Vascuas de Siga Soto Grande con 32 golpes ha sido el mejor en categoría benjamín masculina de 9 y 10 años. Tras esta prueba, la final tendrá lugar en el Real Club de Golf de Soto Grande el 29 de noviembre.